¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Soy Brigitte Galarza. El día de hoy les invito a un nuevo video, una nueva aventura de gastronomía. Vamos a hacer una pequeña encuesta en la calle a mis compatriotas quevedeños ecuatorianos. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué platos me sugieren para un desayuno? Lo que es de tradicional del ecuatoriano quevedeño. Mis amigos, no se pierdan, véase todo el video. Estaré probando los platos al final del video. Tienen que verse todo el video para ver qué platos son más sugeridos aquí en Ecuador, Quevedo. Bueno mis amigos, aquí estamos con una nueva amiga. Vamos a hacer una pregunta que me recomiendan en esta mañana para desayunar. ¡Hola mi amiga! ¡Hola, buenas días! ¿Cómo están? ¿Usted qué me recomendaría para desayunar en esta mañana los quevedeños y que desayunamos todos los quevedeños? Ya, para desayunar yo te recomendaría una guatita con un bolón al resto de queso, maní y salprien. Eso es muy bueno ese bolón. Tenemos también el periquiado que es espectacular, tenemos viste de hígado, viste de carne, tenemos las deliciosas tortas de verde, a base de verde, que es esta de aquí, así como lo vean en la foto, es el estadio del rey. Es espectacular esta torta de queso. Ah, pero, o sea, le digo que me recomienda el plato más típico, ¿cuál sería mejor el sugerido que me recomienda ahorita para desayunar? Ya, un bistec de hígado con un bolón al resto. Ah, qué bueno ya, amiga. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Bueno, mis amigos, nuevamente estamos aquí haciéndole una pregunta a un amiguito. Amigo, ¿cómo se llama? Jorge Ollarbides. Jorge. Jorge Ollarbides. Bueno, estamos ahorita en una encuesta que usted qué me recomendaría para desayunar en esta mañana, lo que desayunan los quevedeños. Lo típico nuestro, puede ser. ¿Qué plato típico me recomendaría? Por el cebollado, una guatita, un bolón, que es lo que el costeño, el quevedeño desayuna. Lo fortalece, lo vitaminiza y lo pone fuerte, alegre en la mañana. Pero el plato más recomendado es el suyo, ¿cómo qué le...? Cebollado, el cebollado, el cebollado. Bueno, entonces, bueno, mis amigos, bueno, gracias mi amiguito. Bueno, mis amigos, como están viendo lo que el amigo me recomendó, entonces, al final del video me verán disfrutando el cebollado. Bueno, mis amigos, estamos nuevamente aquí con una pequeña encuesta a preguntarle a mis amigos qué plato me recomiendan esta mañana para desayunar lo que desayunan los quevedeños ecuatorianos. A ver, mi amigo, ¿cómo se llama usted? Kevin. ¿Qué plato me recomendaría en esta mañana para desayunar? Este plato, un encebollado mixto, de camarón, un encebollado mixto, o si no, un bite de carne, un combolón, con encebollado, algo así, una bandera en chévere. Ah, bueno, mi amigo, qué bueno, entonces, voy a, esta mañana voy a desayunar el plato más sugerido, más recomendado de aquí, los quevedeños, los ecuatorianos. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Chao. Pase bien. Como están viendo, vamos a preguntarle qué plato me recomiendo en esta mañana, lo que desayunamos los ecuatorianos quevedeños. ¿Cómo se llama mi amigo? Marcos, Marcos Gavilla. Marcos, ¿y usted qué plato me recomendaría para desayunar en esta mañana? Un plato, este, de pan, ¿cómo se llama? Un plato encebollado, eso sería bueno en esta mañana. Y también una banderita, una banderita es buena. ¿Viene, qué nomás viene la bandera? Ahí te viene chuleta, pollo, carne, todo eso. ¿Y tallarín parece que es bonito? Tallarín también, sí, es bien bonito, eso te queda bien. Ah, ¿es mejor ese plato? Es mejor, claro. ¿Usted me recomienda una bandera o un encebollado? No, pues sería mejor una bandera. Una bandera, bueno. Bueno, mis amigos, como están viendo lo que me está recomendando el amigo, voy a escuchar su sugerencia. Entonces, al final de este video, que he tenido todo este video, y me verán disfrutando el mejor plato, que es la bandera. Y también por ahí me han reencomendado el encebollado, que es el que come más el ecuatoriano que vedeño. Bueno, mi amigo, gracias. Bueno, mis amigos, aquí estamos con un nuevo amigo. Vamos a hacer una pequeña encuesta, una pregunta de qué me recomienda él en esta mañana para desayunar lo que desayunamos los ecuatorianos que vedeños. Hola, mi amigo, ¿cómo se llama? Antonio Álvarez. ¿Usted qué me recomendaría para desayunar en esta mañana, un desayuno, lo que desayunamos los quevedeños ecuatorianos? Un buen encebollado, mixto. Un encebollado me recomienda. Claro. El mejor plato, digamos. El mejor plato, suculento, que todos los ecuatorianos comemos. Ah, bueno, mi amiguito, gracias por su respuesta, su comentario. Pase bien. Chao. Bueno, mis amigos, aquí estamos con otro amiguito. Vamos a ver, a preguntarle qué me recomendaría él para desayunar en esta mañana. Qué plato típico de lo que desayunamos los ecuatorianos quevedeños. Bueno, yo le recomendaría, amiguita, antes de todo, muy buenos días. Que se coma una buena banderita de la champagena de galo, porque viene de todo, guatita, cazuela de picuro. Viene de todo ahí en el plato. ¿Qué nomás viene? De todo en el plato, en especial viene guatita, tallarín y picuro. ¿Tiene mixto de todo? Mixto de todo, sí. Ah, bueno. ¿Y es buena esa bandera? Es deliciosa, deliciosa, rica bandera que se va a comer. Un buen desayuno en la mañana. Ah, bueno, amigo, voy a escuchar sus sugerencias. Entonces, no se pierdan, mis amigos, sigan viendo el video. Al final del video estaré disfrutando los mejores platos recomendados de aquí, de los amigos compatriotas quevedeños. Bueno, mis amigos, estamos aquí en este local donde venden el bolón de verde con maní, queso, chicharrón. Este es un proceso que aquí pelan el verde, lo pican y lo ponen a freír. Y de ahí los aplastan y le ponen sus ingredientes. Bueno, mis amigos, ya voy a pedir el bolón. Bueno, mis amigos, estamos aquí con una nueva amiga. Vamos a hacer una pequeña encuesta, unas preguntas. ¿Qué me recomienda ella en esta mañana para desayunar? Lo que desayunamos los quevedeños. Hola, buenos días. Si se encuentran en el local por un centro, tenemos los mejores bolones de quevedo. Tenemos los arrechos, polipiados. Tenemos el napolitano que viene con salsa cheda, queso mozzarella, jamón, crema de queso. Tenemos el tigrillo que viene con bistecos, huevitos. Tenemos, dice, hígado, carne, pollo, un poquito de chancho, un poquito de albacora, huevos, tortillas. Si no deseamos, no hay arroz. Hay mucha variedad. Para que vengan y nos visiten en la avenida de López Muján, en el centro de Quebec. Recomendado el bolón mixto que está comiendo aquí la amiga. Viene queso, chicharrón, acompañado de un bistec y un café. Gracias, mi amor. Gracias. Como ven, entonces ahora voy a desayunar el bolón de verde con chicharrón y todas esas cosas. Bueno, mis amigos, como ven, ya voy a comenzar a comer. Se ve delicioso, mis amigos. Uy, qué rico. Tiene un sabor bien agradable. Está muy bueno este desayuno. Bueno, mis amigos, aquí estamos en una picantería, en una cervechería. Vamos a pedir lo que me han recomendado. Un encebollado mixto, mis amigos. Bueno, mis amigos, aquí estamos con un amigo que es dueño de este pequeño negocio, de este emprendimiento. Vamos a preguntarle cómo se llama la calle, la avenida, para que los ecuatorianos que vedeños vengan y visiten a este local, este negocio. Hola, mi amigo. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Mi nombre es David Chin. ¿Y usted tiene tiempo en este negocio? Claro, aquí tenemos ya 40 años con este negocio. 40 años. ¿Y cómo se llama la calle? Estamos ubicados en la calle Novena y Malecón. Malecón. ¿Usted cómo ve este plato típico? Porque es un plato típico. Lo ve que es bueno como para recomendar a todas las personas aquí que vengan. Claro, porque aquí es. A los niños también. Es. Ya mismo le sale el plato o va a ver cómo es el plato. Es como un plato ya, porque ya tengo algunas encuestas por ahí que me sugirieron el encebollado. Entonces, ahorita me voy a comer un encebollado. Un encebollado mixto. Ya va a ver el platito para que lo disfruten. Y toda la gente que me está escuchando que venga. Que venga a disfrutar el encebollado mixto de pescado. Bueno, mi amigo, muchas gracias por su comentario. Bueno, mis amigos, aquí vamos a disfrutar el plato del encebollado mixto. Tiene camarón, tiene de todo preparado. De camarón, calamar, pescado, toscadito, hasta el aguacate. Vamos a ver cómo se prepara esto. Aquí están los condimentos. Se le pone un poquito de mostaza. Salsa de tomate. Un poquito nomás porque la salsa de tomate es gallina para el que sufre de azúcar. De glucosa alta. Ah, no, aquí no me gusta porque está demasiado picante. Y ahí se le pone el chifre y nada más, mis amigos. Bueno, vamos a disfrutar. Bueno, mis amigos, aquí estamos en este famoso comedor, el agachadito. Y aquí vamos a preguntarle la pregunta, mi amiga. ¿Cómo se llama, amiguita? Saracuello. Saracuello, mi amiga. ¿En qué tiempo tiene usted trabajando aquí? Trece años, trece años. Trece años. Trece años. ¿Qué nomás ofrecen en ese comedor, el agachadito? De todo un poco, mi amiga. Ese bollado, mixto, sencillo, banderita, bollo al jugo, chancho al jugo, tilapia, bolones, pescado, de todo y juguito de naranja, maracuyá, cuáquer, colitas. Y la famosa bandera. Y la famosa bandera. Sí, amor. Viene de todo. De todo un poco, sí, de todo. Exacto. Y eso es de los platos típicos, de tradicionales, lo que comemos aquí los ecuatorianos. De aquí los agachaditos. Los compatriotas ecuatorianos, porque yo soy una ecuatoriana y bien que ve de ella. Claro, esa es. ¿Qué dice el público que les invita a comer aquí? Les invito a mi amigo que vengan a comer acá, acá los agachitas, la plazoleta de los agachitas, atrás de la tienda que ve de mis amigos. Vengan nomás. Bueno, mi amiga, gracias. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, aquí estoy, aquí, como me han sugerido que, o sea, la mayoría me han sugerido que ensayune bandera, que viene de todo mixto. Bueno, aquí tengo una amiga que me va a explicar que nada más viene en el plato de la bandera. Ay, así. Muy buena. Bueno, pues aquí... ¿Cómo se llama, amiguita? Mi nombre es Yadira Vázquez, que tengo un negocio de carne asada, se llama Mario Steven. Y aquí vendemos lo que es la banderita, que les lleva carne, chuleta, pollo asado, guatita, ensalada, fideos, y le lleva atrás de eso lo que es chorizo y cuerito asado. Esa es la banderita, así, le viene de todo y le vale dólar cincuenta. De ahí tenemos aparte lo que es la carne, chuleta, guata, pollo al jugo, pollo asado, todo ese plato, cualquier platito que ustedes se le vale dólar cincuenta aquí. Aquí se come bueno, bonito y barato. Lo que come el quebedeño ecuatoriano. Sí, eso es lo que comemos nosotros. Y como patriota, porque soy bien quebedeña. Bien quebedeña este. Exacto. Bueno, mi amiga, tráganme el plato que ya le vamos a traer herido. La banderita. Es lo que se vende aquí más, la banderita. Exacto, ya. Espero aquí el plato de la bandera. Gracias, amiga. Vean, mis amigos, este es la famosa bandera. Viene de toda clase de pasta, como fideos torneados y fideos de tallarín. Vamos a disfrutar, a disfrutar este plato maravilloso, que se ve delicioso. Es un plato bien tradicional, que disfrutan todos los quebedeños, los ecuatorianos. Es un plato exquisito. Bueno, mis amigos, el plato tradicional aquí de Ecuador, quebedo, lo que comemos los ecuatorianos quebedeños. Está delicioso. Bueno, mis amigos, aquí termina el video. Espero haya sido de su agrado. Hemos disfrutado, hemos probado tres clases de plato, los que nos han sugerido más, como el bolón de verde mixto con queso chicharrón, y el famoso encebollado que viene mixto con de todo un poco, de lo que es marito. Y también hemos disfrutado del plato famoso, que es la bandera. Viene mixto, viene tallarín, viene menestra, guatita, viene carne asada, pollo, de todo. Es un plato tradicional, típico de aquí, de nuestra tierra, que es Ecuador, de los quebedeños. Espero les guste, les haya sido de su agrado este video. Bueno, si les gustó este video, los invito a suscribirse a mi canal, denle un like, para que lleguen las notificaciones de cada video nuevo que yo suba, mis amigos. Bye, bye, chao.